Despierto contigo en mi mente, no te cansas De estar ahí, te quiero, junto a mí siempre, cariño Eres mi raíz dormida, por las mañanas yo me arrimo Y tú a mí, es cierto, que tú eres mi sol y no hay nadie Que me haga tan feliz Creo que es tiempo, te debo de avisar Que yo te quiero como nadie, amor, tú eres mi hogar Ya no pienso, te hacer nada más Si no es estar acurrucada con mi alma Despierto, y contigo suelo, no me duermo Si no estás aquí, cariño Haría lo que sea en mi mundo Girando por ti, dormida Yo vivo contigo y no me olvido Los días que te vi, sin sentido Lo que siento por ti, no me orgullo Tendré que sufrir Creo que es tiempo Creo que es tiempo Te debo de avisar Que yo te quiero como nadie, amor, tú eres mi hogar Ya no pienso, te hacer nada más Si no es estar acurrucada con mi alma Creo que es tiempo Te debo de avisar Que yo te quiero como nadie, amor, tú eres mi hogar Ya no pienso, te hacer nada más Si no es estar acurrucada con mi alma Creo que es tiempo Te debo de avisar Que yo te quiero como nadie, amor, tú eres mi hogar Ya no pienso, te hacer nada más Si no es estar acurrucada con mi alma Y más Aplicado con mi alma Nosferencia en luz Que yo te quiero como nadie Ese� believeo que soy entre vida Que yo te quiero como nadie Vas a vivir como nadie Que yo te quiero como nadie Y porגongue mari Andeavi Gracias.